La posibilidad de algún trabajo. Nosotros lo vemos en la calle, vemos locales cerrados, después en ese mismo local se instala otro local, tal vez de otro rubro, abren, invierten, pero muchas veces están dos o tres meses dentro del mercado jujeño y después realmente cierran por falta de ventas, por la recesión, por el tema de la contracción que tiene la gente con respecto a las compras. Y otros que tienen una bolsa de trabajo y sí tienen un censo muy claro son la gente de la UOCRA. Los trabajadores de la construcción decían que en las últimas semanas se despidieron a 200 personas y que tienen 1.800 desocupados en total. La gente de la UOCRA no ve un buen panorama, el gobierno nacional ha hablado de esto con los gobernadores, con el gobernador Morales que está dentro de la mesa chica del presidente Mauricio Macri, porque dicen que hay obras que están paralizadas, que hay falta de pago en obras para la terminación, y también que esto termina obviamente afectando a la gente de la construcción, que es la UOCRA. Ellos no ven que en el futuro se vaya a volver a invertir y hablan también de que los empresarios, no se les puede cargar las culpas a los empresarios jujeños, porque no se animan a invertir o a iniciar una inversión sin saber si realmente van a recuperar ese gasto y por supuesto no le pueden dar trabajo, en este caso, a los obreros de la construcción. Vamos a seguir analizando otros temas durante la jornada.